¿De qué se trata tu broma? Platícame Este mira, la broma es esa del número de la llamada esa que no se... ¿El número disparado? Esa ¿Y para quién es? Es para mi esposo, lo que pasa es que es bien celoso Y a cada ratito como que me está ahí secando con el teléfono y todo Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Juan Antonio ¿Y dónde está ahorita Juan Antonio? Oye, ya se fue a trabajar, por eso estoy aprovechando la oportunidad Oye, ¿y a qué horas fue la última hora que lo viste? Este, como a las 4 de la tarde, pero me ha estado hablando y yo también le estaba hablando así como que ya para... Para estar así como que agarrando más la broma ¿A qué horas fue la última llamada que se hicieron? Tendrá como unos 15 minutos, 20 minutos ¿Y él te llamó o tú le llamaste? Yo primero le llamé y después me regresó otra vez otra llamada Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el número disparado? Que estás dando besitos con alguien Sí, porque de hecho ahorita es la oportunidad porque ya se cuenta que su mamá se salió Y yo estoy aquí solita en la casa Y entonces como le tocó trabajar en la noche, pues yo me quedé solita ¿Y con quién supuestamente estás haciendo cositas? Ay, pues este, con quien mira, hay una persona con la que yo ando de hace tiempo Se llama Carlos, es policía Él no se sabe bien el nombre, siempre nada más así como que el policía y el policía Pero pues así como que, pues como que está muy retirado hasta donde está él Pero pues sí, se podría hacer así como que ya él lo cité aquí Ok, entonces vamos a simular que estamos en tu casa Ok, sí, pues las ves del policía, va Ok, va, va, entonces estamos dando besitos y yo le voy a decir Ajá Ay, tengo ganas de hacértelo en tu cama Sí, sí, sí Pero tienes que estar acá súper heavy, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, tú estás... A ver si sale Estás dando unos besos acá, tú me amó Los dos así, a ver, agarra tu mano y hazle así Ok, sí, sí A ver, dale besitos a la mano, a ver Hazle, 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 hazle Ándale, así, así Y empiezas, ándale, así, perfecto, vámonos en caliente, Marco Número disparado en el Panda Show Internacional National City, California, transmite el Panda Show por la 950 PAM Las bromas en el Panda Show Vamos, sí, va Sí, sí, sí Órale Ponte de romanticona Sí, sí, sí Me dices, Carlos, y... Ay, de repente dices, me encanta tu uniforme Ajá, va, va, va Órale, va La respiración empieza a agitar Bueno Ay, mi amor Ay, te quiero ser Amor Ay, te extrañaba Sí, sí te extrañaba Ay, mi amor Te extraño muchísimo Adriana Sí Ay, te amo En tu cama, sí Con la que es falta Ay, sí, así Tantas noches soñando contigo Ay, sí Espérame, güey Espérame, güey Ay, así, amor Ay, tantas noches soñando contigo Ya, 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 por favor, ya Ay, ya, ya, ya colgó No manches, ¿cuánto tiempo llevabas de matrimonio, Adriana? No manches, no Llevamos siete meses Llevaba siete meses Este nos dije Márcale por favor No, 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 espérate, a ver, vamos a ver, no, no, no vamos a marcar, a ver Él en teoría te tiene que marcar, ¿de dónde estás? ¿desde tu teléfono de tu casa o desde tu celular ahorita? Desde mi teléfono de mi, eh, el mío ¿Está entrando a la llamada? ¿Está entrando? Claro, claro ¿Me contestó? No, 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 espérate, no le contestes, a ver, no le contestes, aguántate Voy a marcar a la casa, voy a marcar a la casa A ver, ¿dónde estás tú ahorita, en el celular o en tu casa? Estoy en el celular, pero tengo el teléfono de la casa Ok, ¿y tu teléfono, tu casa o tu celular tiene el speaker, el manos libres o esas cosas? No, no tiene nada Oh, Dios Ay, ¿qué voy a hacer? A ver, pues vamos a volver a marcar ahorita No, ya me parece Espérate, 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 espérate Pero es que vamos a ponernos de acuerdo, Adriana, y hicimos lo más difícil A ver, claro Y hicimos lo más difícil, ok Le vamos a marcar y tú, ¿qué le vas a decir? Mi amor, me llamaste, ¿qué onda? ¿Qué le vas a decir? Ay, está marcando Pues claro, que te está marcando, por supuesto ¿Te está marcando a la casa? ¿Le contesto? No, no A ver, ¿le contestas y qué le vas a decir? Este ¿Qué? 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 Ay, espérate, dime, ¿qué? Me está marcando a la casa Está bien nerviosa esta, Adriana Ya no piensa, ya no piensa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto? No, no, no No, no le contestes No, espérate, no Te voy a morir No, no, aguántate, no Me está marcando, pandal A ver, Adriana, ¿tienes hijos con Juan Antonio? No No tienes hijos No Ok, bueno Entonces ahorita vamos a marcar Y tú así Ajá Y te va a decir Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Toy en...? Y tú no, no, no ¿De qué? ¿No? No, yo Yo ahorita estaba lavando la ropa Pero A lo mejor la televisión ¿Por qué? Y él obviamente te va a seguir insistiendo Y tú le dices Bueno, la verdad es que Sí está aquí Carlos conmigo Perdón Llegó, mira No me lo tomes a mal Pero No eres tú, soy yo Ni es él Y te pones toda nerviosa Y empiezas a llorar Y le dices Disculpa, ves que él llegó a visitarme Y yo estoy Perdí la cabeza Ok, yo te insistí Estamos llamando, estamos llamando Estamos llamando, va Actuale bien Las bromas en el Panda Show Y yo como que te voy a dar besitos así El número del cel que usted marcó Está ocupado Dios Es que me está marcando Panda, ¿qué hago? No, aguántate No contestes Aguántate Aguántate No te pongas nerviosa Está marcando la casa Está marcando Y no hay nadie en la casa El número del cel que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Es que está marcando la casa No manches Oye, ¿de menos terminaste Adriana o no? Yo estuve a punto, eh Pero El número del cel que usted marcó Está ocupado Híjole Oye, ¿está marcando a la casa o a dónde? A la casa Está marcando aquí a la casa ¿Y tienes el speaker o no? Es que no tiene nada Él me lleva, mentido Teléfono corriente Está ocupado No, espérate No contestes No contestes No contestes Aguántate No contestes No, está llame, llame el güey Sí, me está marcando El número del cel que usted marcó Está ocupado Es que mira, si contestas Nosotros ya no vamos a escuchar Entonces se va a perder la magia Sí, sí, sí Yo sé, pero Nosotros estamos No vas a ayudar, eh Sí, sí, sí Nosotros estamos insistiendo El número del cel No voy a estar Tiene que entrar la llamada Tiene que entrar Él se tiene que cansar Se está marcando Oh, Dios Guau No manches El número del cel Está ocupado Tienes cama matrimonial, ¿verdad? Sí, sí Sí, sí Sí, la sentí Sí, la sentí Por la primera broma Buenísima de la noche El número del cel Pues de menos Más cortita Pero más contundente Porque ese tu viejo Se ve que está desesperado No, Martín Sí, está Marquín Marqu El teléfono ahí en la casa Y nosotros también estamos Marquín Marquín Oye, ¿no tiene otro teléfono Aparte de donde le marcamos? ¿No tiene de la chamba? No, no tiene Es que anda manejando ¿En qué trabaja tu viejo? En una... El número del... Marco Pero estaba con alguien Porque decía Marco Le llamaba a alguien Sí, sí, sí Es que está Pero es que no tengo el número Del otro chavo con el que anda Ah, ¿está en la base o dónde? El número del... Está ocupado ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue llamando, Adriana? Está marcando Oh, Dios Estamos ya atoradísimos Espérate 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 Nosotros vamos Seguimos Seguimos El número del... Go Está ocupado Ay, Adriana Nos van a mandar a la fregada, Adriana A mí ya me mandaron Uy ¿Él escucha el panda show o no? No, no lo escuchaba Lista Ya va a entrar Lista Lista Vas, vas, vas Nerviosa ¿Me llamaste? Nervioso 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 Sí, sí, sí ¿Me marcaste, mi amor? Sí, sí Dices que estabas lavando Sí, sí, sí Contesta Ay, ay Contesta Ay Bueno Ay, ¿me marcaste? Oye, chica de tu reputísima madre Ay, ¿qué pasa? ¿Qué andas cogiendo, pendeja? Te grabé, estúpida No, no, no No, no es cierto No, yo no Ay, no Te grabé No, claro que no Te grabé, estúpida No, no es cierto No, no, no es así No, no es cierto Lincha puta perra Lárgate de mi casa Oye, oye, no Mira Lárgate de mi casa, maldita puta Es una broma del panda show Usted en el radio Puebla en el radio Escúchale, te haré Es una broma, te lo juro ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show, viejón? A toda máquina, amiguitos No, a mí no me gusta Es una broma Es una broma Es una broma Oye, espera Te toca, toca, toca Toca No me cargas No me cargas Uy, me encantaba lo que viviste Oye, habías comentado Que era celoso Y que por eso No manches Súper celoso No manches Pero te dijo guau guau Como veinte veces Marca el panda Oye, me dolió más a mí Lo que te dijo Que yo creo que te No manches ¿Alguna vez te habías hecho perra? No No manches Súper celosísimo Te lo dije Híjole, a ver Voy a marcar Entro yo Entro yo Entro yo Yo, yo Ok, yo, yo, yo Oh, Dios Hijo, hasta la boca se me secó Bueno Bueno, Juan Antonio Hable el panda No, no, no Espérate, espérate, espérate No te enojes Espérate, Juan Antonio No, no, a mí con esas putas mamadas No, oye, diga eso Es porque te amo, mi amor No, no, a mí nada más Esas putas mamadas Andrea te hizo la broma Espérate, escúchala Porque te hizo la broma Aguántate, no te enojes Eso yo que le dijo Es que ya estuvo Nel, ya estuvo Nel, ya ¿Qué? Pero, oye No, ya olvida Ya terminé, ya terminé Ya terminé la broma Ya fue, ya Ya, es para que veas Que es broma No, 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 no No, 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 no Sabes que eso vino Neta Tú bien sabes que eso vino Mentona ¿Sabes? Ya estuvo Ya me voy Ya me voy Ya estuvo Estoy hablando Es una broma En serio Es para que No me acuerdo ¡Sala, quitó, Loki! No, pues la vas a tener que Me muero, me muero Hijo de calima No, pues, me vas a tener Que mandar a la grabación O algo Para que lo compruebe Que sí es cierto No está enojado Está fu... Oye, ¿él dónde está? Está exactamente ¿En qué parte está? Oye, es que no me repito Que le iban a mandar a... Ay, no sé a dónde No creo que lo hayan mandado Donde te está mandando a ti No Yo llegué primero Ok, bueno, vamos a hacer una cosa Déjame hacer una pausa comercial No, basta Esperemos que en estos cuatro minutos Espérame, se le baje un poquito el coraje Y regresamos para hablarle otra vez, ¿ok? Mientras tomemos aire, señores ¡Wow! ¿Ustedes creen que realmente Se le pasa a Juan Antonio? Realmente esto está ShubiDubi No tardo 29 después de la hora Bueno, regreso con esa Adriana Adriana, Adriana, Adriana Ay, pala Oye, estamos platicando Espérame, espérate Estamos platicando ahorita Toda la gente de la producción Ajá Y nos quedamos sorprendidos porque Oye, ¿qué forma de hablar, tío? No Oye, esto es súper celoso Es súper celoso Y me está marquiendo Ahorita ella Márcale, pala Oye, es que yo puedo entender Que sea celoso ¿Por qué le hiciste la broma? Pues porque Habíamos tenido problemas Porque Mira, él andaba Ahí con una Con una exparencia Que ya estuvo Pues ahí le seguía Oh, ya me está marcando Le voy a contestar A ver, a ver, contéstale A ver, contéstale A ver, contéstale A ver, contéstale Es una broma Estás en el radio Estás en Sí, estás en el radio Es que estoy Diciéndole que Que hable Para que veas Que es una broma Es 104 ¿Panda es 104.1? 104.1 104.1 104.1 Son las bromas del panda Por eso te marcaron Ese ratito Con la llamada Desconocida Dice que le voy a llamar Dice que cuelgas Que te va a llamar el panda Ah No Ay, amor Es una broma No quieres Mi amor Es una broma Mi amor Es una broma Ya me colgó Panda No manches ¿Qué voy a hacer? Y eso que no terminé Mija No manches Ya manchale ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que, que, que no Que con él Ya sabes qué Ya sabes qué Y que no juegue Y que siguió diciendo groserías Bueno, niña no Pero que con esas Ya sabes qué Ya no juegue Oye ¿Y si te manda la fregada Y te pide el divorcio? Ay No inventes No ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quebró Ya me amolé Si marido me quedó Ok, bueno Ok, bueno Ahí voy yo, eh Sí, para no marcarle ¿Entras? ¿Entro yo o tú? No, tú, tú, tú Ok Ahí te voy Oye, espero que no me siga diciendo malas palabras Tenemos el delay cargadito, ¿verdad? Señores Ok, ¿qué estoy llamando? Voy Ay, sí, marca, marca, marca Ups ¿Querrá contestar? Bueno Juan Antonio Dime No te enojes Es que mi hermano ¿Cómo no quieres que me enoje carnal? Pusiendo chambeando Yo lo sé, yo lo sé Juan Antonio Pero mira Adriana primero nos marcó a la radio para hacerte esta broma Segundo ¿Sabía por qué hacerlo? Porque según nos platicaba Eres un poquito Un poquito celoso ¿O no? ¿O no? Juan Antonio Es que no te escucho, Juan Antonio Algo Algo le hiciste a tu ching Es que creo que ya le prendió el radio Márcale Márcale Por favor, de menos, no, por favor, ya, no Por favor, te lo ruego, por favor ¿Así eres de mandora con tu novio? ¿Perdón, con tu esposo? No, márcale Múévete, muévete No termines No termines Múévete Márcale Ya le estoy marcando Estoy marcando De menos, por favor, no, Adriana Por favor, márcale, te lo ruego Ahí voy, le estoy marcando Espérate Ya, aguántate ¿Ya? ¿Ya brito? Ya, ya, ya ¿Ya brito? Ya está la llamada Me tienes que mandar esa broma, pandita Espérame, que me estoy concentrando Soy Animario Contéstanos, Juan Antonio Estoy dudando Ya no Juan Antonio, ¿por qué nos cuelgas, Tocayo? Mire, ya no, ya no quiero irte a hablar Yo sé que fue una broma, pero no O sea, yo nunca he hecho esas tonterías Ella sabe que no me gustan Pero es porque lo amo Bueno, que ella te explique el por qué te hizo la broma No, no, o sea, tenemos problemas también de eso, ¿no? No, pero precisamente es para que vea que lo amo ¿Juan Antonio? ¿Juan Antonio? No, pues ya bailo No, panda, no puedes ver Mi amor, perdóname, por favor, te amo Yo sé que estás escuchando el radio Es una broma, en serio, te amo Te brinde por eso Oye, pues mañana te llamamos para hacer la revisión, ¿no? Porque a qué hora llega tu marido A qué hora llega tu marido No, pues llega hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Sí Márcale, panda Oye, pero ¿para qué le marcamos? Si ya nos mandó la fregada, no quiere saber nada No, no puede ser Bueno, si quieres le marcamos Pero pues vas tú Porque a mí ya me dice que Pues que entiende Pero que está muy enchilado Ay, amor, te amo Yo también te... Ah, no, no, es para mí, ¿verdad? Me quedé en el papel del otro Es que la verdad sí nos salió bien chida La verdad Sí, 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 chida, pero... La verdad No puede ser Actuamos re bien Actuamos re bien Vas tú, vas tú, vas tú Sí, 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 sí Bueno Mi amor, perdóname Es una broma Ya viste que es una broma Ya, ya estuvo, ya Ay, amor Mi amor, te estoy hablando bien Por eso, mira No quiero hablar ahorita ¿Va? Te amo En serio, te amo Te amo, en serio, te amo No, ya, ya, ya ¿Vale? No Juan Antonio Socio No te enojes No te enojes Fue una bromita No, sí, pero estoy trabajando acá afuera Sí, para que me saque unas tonterías Pues yo también estoy chambeando Oye, ¿y qué sentiste cuando supuestamente tu vieja estaba acá con alguien más? Ya está, ya te panda Oye, pero le dijiste bien gacho Le dijiste Ay Por eso le digo O sea, pues tienes tres a uno Y luego, pues acá chambeando Y aparte, aparte en tu casa Y en tu cama Hasta la pinche diabólica me va a dar Oye, tu almohada está un poco dura, a ver si la cambias Cállate, pandas En vez de que me ayudes Bueno, permítame Me puse tus pantuflas ¿Qué onda, hermano? Oye, carnalito, mira, yo soy un compañero Dile, la verdad, estuvo chida la broma Aprovechando Yo siempre he marcado tu programa y no he podido Ya ves, estuvo buena Nadie lo está reconociendo Sí, la verdad estuvo chingona Estuvo chingona Me estoy cagando de la risa Pero un parito, mira, se dé cuenta que Pues igual yo le quiero hacer un detalle a mi novia No sé si puede aprovechar la llamada y hacértela de una vez Si nos ayudas a incontentar Oye, si nos ayudas a incontentar al marido de Adriana, va Va, 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 yo estoy yo no incontento Pero va, tígame, paro ¿Y tú a quién quieres hablarle? Mira, a mi chica, pero hace cuenta que Pues quiero decirle pues igual así que la quiero un chingo Entonces yo he intentado marcar otro programa Pero nunca corro con suerte Y ahorita pues yo creo que es una buena oportunidad ¿Y qué broma quieres hacerle a tu chica? No, pues no es ninguna broma Solamente pues quiero decirle que la quiero un chingo Ah, ¿quieres una arrastradita? Claro que sí Oye, ¿y por qué no aprovechamos a Adriana Y le dices que andas con ella? Ah, no seas mal chato Pero yo tengo que querer que me cuelgue de los viejos ¿Y después de mi pandita o qué? A ver, danos el teléfono de tu chava Es cincuenta y cinco ¿Cincuenta y cinco? ¿Cómo dijo que se llamaba su chava Adriana? Su chava no sé, Adriana No, no, la chava del compadre Ni dijo el nombre ¿Y él cómo se llama? No, la verdad ni sé ¿No lo conoces? No, lo he visto de vista Pues es compañero de mi esposo Pero no Ah, pero no lo conoces así bien No, no, no Para nada Ah, sí ¿Cómo crees que se llama? ¿Se llama Antonia tu novia, compadre? Sí, Antonia, mi hermano O sea, asco ¿Y tú cómo te llamas? Ahí está, tocayos, puro tocayos Adriana, ¿y tú nada más quieres que le llamemos ahí Para que le digas cosas bonitas? Sí, mi hermano Es que si le hago ya una broma Definitivamente ya sí me manda a la chingada A la chingada, ¿eh? Oye, pues no creo que se ponga peor que Juan Antonio No manches Creo que sí, carnal, sí Todo lo que le dijo a su vieja No, pero imagínate para qué Es que imagínate uno chambeando Rompiéndose el hongo Y que te salgan con eso Pues si está cabrón Pero es todo chida la broma Es todo chingona Como se le estoy marcando a tu novia Para que le digas lo que me quieres decirle Pero tú me vas a ayudar con Adriana Bueno Hola Buenas noches ¿Tú eres Antonia? ¿De parte de quién, perdón? De parte del Panda Zambrano Del Panda Show ¿De quién? De... del Panda ¿Tú eres Antonia? Sí Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Estás ocupadita? Más o menos, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que tengo a tu novio en la línea que se llama Adriana, ¿no? Sí Ah, y él quiere hablar contigo ¿Te lo puedo pasar? No A ver, ahí te va Adelante, compadre Échale de tu ronco pecho Bueno Bueno Hola, mi amor Pues solamente te hago este taller para decirte que te amo muchísimo Que eres lo mejor que tengo en la vida Y que en verdad sigo con esos planes de querer hacer vida contigo Ya no quiero seguir peleando y pues es una nueva forma de demostrarte cuánto te amo Y desde cuándo quería hacerte esta sorpresa, mira, ahora sí pude Oye, ¿tienes un radio en la mano, Antonia? Ah, espera Digo, para que le prendas al 104.1 y obviamente lo escuches Digo, para que realmente valga la pena si no está cañón Ah, es que no tengo un radio Ah, no me digas Ajá ¿En serio? Sí ¿Me lo juras? Es que tengo que no tengo extensión ¿Tienes pero qué? No tengo extensión ¿Y cómo le vas a hacer para escuchar la rola que te va a dedicar? A ver, espera A ver, va, aquí te esperamos Oye, pandita, ¿qué rolita le dedicamos tan chida? Pues no sé, pues le eliges tú o le elegimos nosotros No, le eliges tú, algo chido Ahora, algo así que describa la relación Le describa Ahí, algo bonito, algo todo Sí, algo así bonito Ok, perfecto Ahorita la ponemos Le pones a todo volumen a tu radio ¿Qué es lo que llame? 104.1 FM La estación que se oye A toda máquina ¡Yepa, yepa, yepa, yepa! ¿A mí ya le pusiste a tu radio? No, espérame A ver, tantito 104.1 FM, ¿eh? En FM A ver, ¿vas a escuchar un poquito retrasada la señal? A ver, ¿ya le pusiste o no la has puesto, Antonia? Ya Ok, perfecto Pues hermano, dile lo que quieras a tu noviecita Así que adelante ¿Cómo, hermano? Pues, este, decirte que te amo mucho, mi vida Que en verdad eres lo mejor que he tenido Y que, pues, estoy muy feliz a tu lado Me la paso súper bien Y que, pues, se siguen esos planes de Pues, de formalizarnos nuestro bien Ya sé que perdimos una oportunidad Pero, pues, quiero volver a recuperarla Y, pues, te amo, mi amor, te amo De igual forma, te amo mucho Oye, a veces las palabras, Antonia No tienen la misma contundencia Del mensaje de la música O de alguna rolita Así que, bueno, pues, disfruta esto Te mando un abrazo, compadre Gracias, muchas gracias, pandita Y, pues, gracias por esta oportunidad Algo contrario Así que esta canción es para ti, Antonia De parte de tus chiquistriquis Escúchela y trépale volumen Oye, marrana parada Disfrazada de muñeca Controla tu lengua larga Usa tu cabeza hueca Dime por donde naciste Que te hace ser diferente Con que te hicieron Que piensas Que el mundo no te merece Te sientes toda una dama Y ese pensar se respeta Pero lo que no me cuadra Son tus aires de princesa Y hablando claro como hablo Tú me pareces la neta Una marrana parada Disfrazada de muñeca No puedes morir a besos Si matas a pedradas Oye, tamal oaxaqueño Garrapata con orejas No se le debe respeto A quien tampoco respeta Tú no te quieres ni sola Por eso no amas a nadie Vas por el barrio Echa bolas Contaminando la calle Te sientes toda una dama Y ese pensar se respeta Y ese pensar se respeta Pero lo que no me cuadra Son tus aires de princesa Y hablando claro como hablo Tú me pareces la neta Una marrana parada Disfrazada de muñeca Oye, ¿qué rola pusiste? Pelos no manches Se lo van a matar al demonio Por tu culpa Chale Diez minutos Te está marcando Pues claro que te está marcando Por supuesto Te está marcando la calle ¿Le contesto? No, no A ver, le contestas ¿Y qué le vas a decir? Este ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Uy! ¡Ve, panda! ¡Dime, qué rato! Está marcando la calle Está bien nerviosa esta Adriana Ya no piensa Ya no piensa ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Le contesto? No, no, no No, no le contestes No, espérate No Ya voy a morir No, no, aguántate No Me está marcando, panda A ver, Adriana ¿Tienes hijos con Juan Antonio? No No tienes hijos No Ok, bueno Entonces ahorita vamos a marcar Y tú así Ajá Así como se cuenta Como que te Un poco agitaba así Ajá Y como que te estás arreglando el pelo Ok Y así Ajá Así, más o menos así, mira Ajá Mi amor ¿Me estás llamando? Y te va a decir Adriana, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué estoy en...? Y tú no, no, no ¿De qué? No No Yo, yo ahorita estaba lavando la ropa Pero a lo mejor la televisión Ok Y él obviamente te va a seguir insistiendo Y tú le dices Bueno, la verdad es que Sí está aquí Carlos conmigo Perdón Llegó Mira No me lo tomes a mal Pero no eres tú, soy yo Ni es él Y te pones toda nerviosa Y empiezas a llorar Y le dices Discúlpame, es que él llegó a visitarme Y yo estoy perdiendo la cabeza Ok, yo te he insistido Estamos llamando, estamos llamando Estamos llamando, va Actuale bien Las bromas en el Panda Show Y yo como que te voy a dar besitos así El número del cel que usted marcó Está ocupado Es que me está marcando Panda, ¿qué hago? No, aguántate No contestes Aguántate Aguántate No te pongas nerviosa Yo se lo he hecho Está marcando la casa Está marcando Y no hay nadie en la casa El número del cel que usted marcó Está ocupado Oh, Dios Es que está marcando la casa No manches Oye, ¿de menos terminaste Adriana o no? Yo estuve a punto, eh Pero El número del cel que usted marcó Está ocupado Híjole Oye, ¿está marcando a la casa o a dónde? A la casa Está marcando aquí a la casa ¿Y tienes el speaker o no? Es que no tiene nada Él me lleva, me dijo Teléfono corriente No, espérate No contestes No contestes No contestes Aguántate No contestes No, está llame, llame el güey Sí, me está marcando El número del cel que usted marcó Está ocupado Es que mira, si contestas nosotros ya no vamos a escuchar Entonces se va a perder la magia Sí, 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 yo sé, pero Nosotros estamos No vas a ayudar, eh Sí, sí, sí Nosotros estamos insistiendo El número del cel Go Tiene que entrar la llamada Tiene que entrar Él se tiene que cansar Se está marcando ¡Oh, Dios! ¡Wow! No manches El número del cel Go Está ocupado Tienes cama matrimonial, ¿verdad? Sí Sí, la sentí Sí, la sentí Por la primera broma bonísima de la noche El número del... Pues de menos, más cortita, pero más contundente Porque ese tu viejo Se ve que está desesperado No, Martín Sí, está marcando el teléfono ahí en la casa Y nosotros también estamos marcando El número del... Oye, ¿no tiene otro teléfono aparte de donde le marcamos? ¿No tiene de la chamba? No, no tiene, es que anda manejando ¿En qué trabaja tu viejo? En una... El número del... Marco Pero estaba con alguien porque decía Marco Le llamaba a alguien Sí, 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 es que está Pero es que no tengo el número del otro Estaba con el que anda Ah, ¿está en la base o dónde? El número del... Está ocupado ¿Te sigue llamando? ¿Te sigue llamando, Adriana? Sí, está marcando ¡Oh, Dios! Estamos ya atoradísimos Espérate, espérate, espérate Nosotros vamos insistiendo Seguimos El número del... Go está ocupado Ay, Adriana, nos van a mandar a la fregada, Adriana A mí ya me mandaron Uy ¿Él escucha el panda show o no? No, no lo escuchaba Lista, ya va a entrar Lista, lista, vas, vas, vas Nerviosa ¿Me llamaste? Nerviosa Nerviosa ¿Me marcaste, mi amor? Sí, sí Es que estabas lavando Sí, sí, sí Contesta Ay, ay, ay Contesta Ay Bueno Ay, ¿me marcaste? Oye En serio, te amo Ya no quiero hablar Te amo, en serio Te amo El número del panda show, mi hijo No, ya, ya era ¿Estále? No Bueno, Antonio Socio No te enojes No te enojes Fue una bromita No, sí, pero estoy trabajando acá afuera Así, para que me saque unas tonterías Pues yo también estoy chambeando Oye ¿Y qué sentiste cuando supuestamente tu vieja estaba Acá con alguien más? Ya cállate, panda Sí, sí Ya cállate, panda Oye, pero le dijiste un engacho Le dijiste Ay Por eso le digo O sea, pues tienes tres a uno Y luego, pues acá chameando Y aparte Aparte en tu casa Y en tu campo Oye Hasta la pinche diabólica me va a dar Oye Tu almohada está un poco dura, eh A ver si la cambias Cállate, panda En vez de que me ayude Bueno, permítame Me puse tus pantuflas ¿Qué onda, hermano? Oye, carnalito, mira Yo soy un compañero Dile, la verdad Estuvo chita la broma Aprovechando Yo siempre he marcado tu programa Y no he podido Ya ves, estuvo buena Está bien, está reconociendo Sí, la verdad Estuvo chingona Estuvo chingona Me estoy cagando de la risa Pero un parito Mira, se de cuenta que Pues igual yo le quiero hacer un detalle A mi novia No sé si puede aprovechar la llamada Y hacértela de una vez Si nos ayudas a contentar Oye, si nos ayudas a contentar Al marido de Adriana Va Va, va Yo estoy yo no en contento Pero va, tíra, me paro ¿Y tú a quién quieres hablarle? Mira, a mi chica Pero hace cuenta que Pues quiero decirle Pues igual así Que la quiero un chingo Entonces yo he intentado Marcar otro programa Pero nunca corro con suerte Y ahorita pues yo creo Que es una buena oportunidad ¿Y qué broma quieres hacerle A tu chica? No, pues no es ninguna broma Solamente pues quiero decirle Que la quiero un chingo Ah, ¿quieres una arrastradita? Claro que sí Oye, ¿y por qué no aprovechamos A Adriana y le dices Que andas con ella? Ah, no seas marchada Pero yo tengo que ver Que me cuelgue de los huevos ¿No es que? ¿Y se puede mi pandita? A ver, danos el teléfono De tu chava Es 55 55 ¿Cómo dijo que se llamaba Su chava Adriana? Su chava no sé Adriana No, no, la chava del compadre Ni dijo el nombre ¿Y él cómo se llama? No, la verdad ni sé ¿No lo conoces? No, lo he visto de vista Pues es compañero de mi esposo Pero no Ah, pero no lo conoces Así bien No, no, no No son cuates Ni mucho menos No, no, no Para nada Ah, sí ¿Cómo crees que se llama? ¿Se llama Antonia tu novia, compadre? Sí, Antonia, mi hermano Chasco ¿Y tú cómo te llamas? Adriana 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 ¿Entonces nada más quieres que le llamemos ahí Para que le digas cosas bonitas? Sí, mi hermano Es que si le hago ya una broma Definitivamente ya sí me manda a la chingada A la chingada Oye, pues no creo que se ponga peor que Juan Antonio, ¿eh? No manches Creo que sí, carnal, sí Todo lo que le dijo a su vieja No, pero imagínate para qué Es que imagínate uno chambeando, rompiendo el lombo Y que te salgan con eso Pues si está cabrón Pero estuvo chida la broma Estuvo chingona Costa, le estoy marcando a tu novia Para que le digas lo que me quieres Lo que quieres decirle Pero tú me vas a ayudar con Adriana Hola Hola Buenas noches ¿Tú eres Antonia? ¿De parte de quién, perdón? De parte del Panda Zambrano Del Panda Show ¿De quién? De... del panda Ajá ¿Tú eres Antonia? Sí Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Estás ocupadita? Más o menos, ¿por qué? Bueno, lo que pasa es que tengo a tu novio en la línea que se llama Adriana, ¿no? Sí Ah, ¿y él quiere hablar contigo? ¿Te lo puedo pasar? No A ver, ahí te va Adelante, compadre Échale de tu ronco pecho Bueno Bueno Hola, mi amor Pues solamente te hago este taller para decirte que te amo muchísimo Que eres lo mejor que tengo en la vida Y que en verdad sigo con esos planes de querer hacer vida contigo Ya no quiero seguir peleando Y pues es una nueva forma de demostrarte cuánto te amo Y desde cuándo quería hacerte esta sorpresa Mira, ahora sí pude Oye, ¿tienes un radio en la mano, Antonia? Ah, espera Digo, para que le prendas al 104.1 y obviamente lo escuches Digo, para que realmente valga la pena, si no está cañón, ¿no? Ay, es que no tengo un radio Ah, no me digas Ajá ¿En serio? Sí ¿Me lo juras? Es que tengo que no tengo extensión ¿Tienes pero qué? No tengo extensión ¿Y cómo le vas a hacer para escuchar la rola que te va a dedicar? A ver, espera, espera A ver, va, aquí te esperamos Oye, pandita Mi amor, es una broma No quiere, está bien chila Mi amor, es una broma Mi amor, es una broma Ya me colgó, panda No manches ¿Qué voy a hacer? Y eso que no terminé, mija No manches, ya márchale ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? Que no, que con ella Ya sabes qué Ya sabes qué Ajá Que no juegue ¿Y te siguió diciendo groserías? Bueno, niña no Pero que con esas Ya sabes qué Ya no juegue Oye ¿Y si te van a la fregada y te piden divorcio? Ay No inventes, no ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras me quebró Ya me amolé Si marido me quedó Ok, bueno Ya márchale Ok, bueno ahí voy yo Sí, panda márchale ¿Entro yo o tú? No, tú, tú, tú Ok Ahí te voy Oye, espero que no me siga diciendo malas palabras Tenemos el delay cargadito, ¿verdad? Señores Ok, te estoy llamando Voy Sí, marca, marca, marca Ups ¿Querrá contestar? Bueno Juan Antonio Dime No te enojes Es que mi hermano ¿Cómo no quieres que me enoje carnal pusiando chambiando y todo esto? Yo lo sé, yo lo sé Juan Antonio Pero mira Adriana primero nos marcó a la radio para hacerte esta broma Segundo Sabía por qué hacerlo Porque según nos platicaba Eres un poquito Un poquito celoso ¿O no? ¿O no? Juan Antonio Es que no te escucho, Juan Antonio Algo Algo le hiciste a tu ching Se cortó Es que quiero que ya le prendo el radio Márcale Márcale Por favor, de menos No, por favor Ya, ¿no? Por favor, te lo ruego, por favor ¿Así eres de mandora con tu novio? ¿Perdón? ¿Con tu esposo? No, márcale Múvete, muévete No termines No termines Múvete Márcale Ya le estoy marcando Estoy marcando De menos, por favor ¿No, Adriana? Por favor, márcale Te lo ruego Ahí voy Le estoy marcando Espérate Ya, aguántate ¿Ya? ¿Ya brito? Ya, ya, ya ¿Ya brito? Ya está la llamada Me tienes que mandar esa broma Pandita Espérame que me estoy concentrando Soy Animario Contéstanos, Juan Antonio Estoy dudando Ya no sé Juan Antonio, ¿por qué nos cuelgas? Tocayo Mire, ya no quiero irte a hablar Yo sé que fue una broma Pero no O sea, yo nunca Hecho esas tonterías Ella sabe que no me gustan Pero es porque lo amo Bueno, que ella te explique El por qué te hizo la broma No, no, o sea Tenemos problemas también De eso, ¿no? No, pero precisamente Es para que vea que lo amo Juan Antonio Juan Antonio No, pues ya bailo No, panda No puede ser Mi amor, perdóname Por favor Te amo Yo sé que estás escuchando el radio Es una broma En serio, te amo Te lo hice por eso Oye, pues mañana te llamamos Para hacer la revisión ¿No? Porque a qué hora llega tu marido A qué hora llega tu marido No, pues llega hasta mañana Hasta mañana ¿Mañana? Sí Márcale, panda Oye, pero ¿para qué le marcamos? Si ya nos mandó la fregada No quiere saber nada No, no puede ser Bueno, si quieres le marcamos Pero pues vas tú Porque a mí ya me dice que Pues que entiende Pero que está muy enchilado Amor, te amo Yo también te amo Ah, no, no es para mí, ¿verdad? Me quedé en el papel del otro Es que la verdad Sí nos salió bien chida La verdad Sí, sí, no, chida Ay, amor Mi amor, te estoy hablando bien Por eso, mira No quiero hablar ahorita ¿Va? Te amo Miren, chica de tu reputísima madre Ay, ¿qué pasa? Si andas cogiendo, pendeja Te te grabé, estúpida No, no, no No, no es cierto No, yo no Ay, no ¿Te grabé? No, claro que no ¿Cómo que? Te grabé, estúpida No, no es cierto No, no es así No, no es cierto Linche puta perra Lárgase de mi casa Oye, oye, no Mira Lárgase de mi casa Maldita puta Es una broma del panda show Ustedes en el radio Pone en el radio Escúchale Es una broma ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? ¿Cómo se oye el panda show? A toda máquina, amiguitos No, a mí no me gusta Es una broma Es una broma Es una broma Oye, espera Te toca, toca, toca Toca No me cargás No me creyás Oye, faltaba lo que viviste Oye, habías comentado Que era celoso Y que por eso No manches Súper celoso No manches Pero te dijo guau guau Como veinte veces Sí Márcalo Oye, me dolió más a mí Lo que te dijo Que yo creo que te ¿Alguna vez te habías hecho perra? No No manches Súper celosísimo Te lo dije Híjole, a ver Voy a marcar Entro yo Entro yo Entro yo Yo, yo Yo, yo, yo Oh Dios Hijo hasta la boca Se me secó Bueno Bueno, Juan Antonio Hable el panda No, no, no No, no Espérate, espérate No te enojes Espérate, Juan Antonio No, no, a mí con esas Putas mamadas Oye, diga eso Es porque te amo Mi amor No, no, a mí nada más Esas putas mamadas Andrea te hizo la broma Espérate, escúchala Porque te hizo la broma Aguántate No te enojes Ya estuvo Oye Ya terminé Ya terminé Ya terminé la broma Ya fue Ya, es para que veas Que es broma No, 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 no No, no, no No, a mí sabes Sabes que eso vino Neta Tú bien sabes Que eso vino mentona ¿Sabes? Ya estuvo Ya me voy Ya me voy Ya estuvo Estoy hablando Es una broma En serio No, 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 no Me acordó ¡Sala, quitó, Loki! No, pues la vas a tener que hacer Me muero, me muero Hijo de calima No, antes me vas a tener que mandar a la grabación o algo para que lo compruebe que sí es cierto No está enojado Oye, ¿él dónde está exactamente? ¿En qué parte está? Oye, es que no me repito que le iban a mandar a... Ay, no sé a dónde No creo que lo hayan mandado donde te está mandando a ti No, yo llegué primero Ok, bueno, vamos a hacer una cosa Déjame hacer una pausa comercial No, basta Esperemos que en estos cuatro minutos, espérame, se le baje un poquito el coraje y regresamos para hablarle otra vez, ¿ok? Mientras tomemos aire, señores, wow ¿Ustedes creen que realmente se le pasa a Juan Antonio? Realmente esto está chubidubi No tardo, veintinueve después de la hora Bueno, regreso con esa Adriana Adriana, Adriana, Adriana Ay, hola Oye, estamos platicando Espérame, espérate Estamos platicando ahorita a toda la gente de la producción Ajá Y nos quedamos sorprendidos porque... ¿Y qué forma de hablar, tío? No, no, no Y este es súper celoso, es súper celoso Y me está marcando y marca ahorita Y ya marca, le falta un poco Oye, es que yo puedo entender que sea celoso ¿Por qué le hiciste la broma? Pues porque habíamos tenido problemas Porque, mira, él andaba ahí con una exparencia que ya estuvo O sea, ahí le seguía Oh, ya me está marcando Le voy a contestar, fantasino A ver, a ver, contéstale A ver, contéstale, a ver, contéstale A ver, contéstale Bueno A ver, no Escuchamos o no Bueno Amor, es una broma Escucha el radio Escucha el radio, bebé Es porque te amo Ya te dije No, mi amor Es una broma Es una broma Estás en el radio Estás en... Sí, estás en el radio Es que estoy diciéndole que se hable para que veas que es una broma Es 104... ¿Panda es 104.1? 104.1, Fede 104.1 104.1 No son las bromas del panda Por eso te marcaron ese ratito con la llamada desconocida Dile que le voy a llamar Dile que cuelgas, que te va a llamar el panda Ah No Ay, amores Oye, ¿de qué se trata tu broma? Platícame Este, mira Este, la La broma es esa El número De la llamada esa Que no sé El número disparado Esa ¿Y para quién es? Es para mi esposo Lo que pasa es que es bien celoso Y a cada ratito como que me está ahí secando con el teléfono y todo Oye, ¿y cómo se llama tu marido? Juan Antonio ¿Y dónde está ahorita Juan Antonio? Ahorita se fue a trabajar Por eso estoy aprovechando la oportunidad Oye, ¿y a qué horas fue la última hora que lo viste? Este, como a las 4 de la tarde Pero me ha estado hablando Y yo también le he estado hablando así como que ya para Para estar así como que agarrando más la broma Ok, ¿a qué horas fue la última llamada que se hicieron? Tendrá como unos 15 minutos, 20 minutos ¿Y él te llamó o tú le llamaste? Yo primero le llamé y después me regresó otra vez otra llamada Ok, ¿y cómo quieres que hagamos el número disparado? Que estás dando besitos con alguien Sí, porque de hecho ahorita es la oportunidad Porque hace cuenta que su mamá se salió Y yo estoy aquí solita en la casa Y entonces como le tocó trabajar en la noche Pues yo me quedé solita ¿Y con quién supuestamente estás haciendo cositas? Ay, pues este... Con quien, mira Hay una persona con la que yo anduve hace tiempo Se llama Carlos Es policía Él no se sabe bien el nombre Siempre nada más así como que el policía y el policía Ajá Pero pues así como que... Pues como que... Está muy retirado hasta donde está él Pero pues sí, se podría hacer así como que... Que a él lo cité aquí Ok, y va Entonces vamos a simularle que estamos en tu casa Ok, sí Pues las ves del policía, va Sí, va, va Entonces estamos dando besitos Y yo le voy a decir Ajá Ay, tengo que agradecértelo en tu cama Ay, qué sé Sí, sí, sí Pero tienes que estar acá súper heavy, ¿eh? Sí, 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 sí O sea, tú estás... A ver si sale Estás dando unos besos acá Tú me amó Y los dos así, ¿no? A ver, agarro tu mano y hazle así Ay, qué difícil A ver, a ver Dale besitos a la mano A ver Hazle, 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 hazle Ándale, así, así Y empiezas Ándale, así perfecto Vámonos en caliente, Marco Número disparador Por el Panda Show Internacional National City, California Transmite el Panda Show Por la 9.50 de AM Las bromas en el Panda Show Vamos, sí Sí, sí, sí Ponte romanticona Sí, sí, sí Me dices, Carlos Ay, de repente dices Me encanta tu uniforme Ajá, va, va, va Dale, va La respiración Empieza a quitar Bueno Ay, mi amor Ay, te quiero ver Amor Ay, te extrañaba Sí, sí te extrañaba Ay, mi amor Te extraño muchísimo Adriana Ay, te amo En tu cama ¿Cómo me hacía espalda? Ay, sí, así Tantas noches soñando contigo Ay, sí Espérame, güey Espérame, güey Ay, sí, amor Ay, tantas noches soñando contigo Ya, 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 por favor, ya Ya, ya, ya colgó No manches ¿Cuánto tiempo llevabas de matrimonio, Adriana? No manches, no Llevamos siete meses Llevamos siete meses El teléfono sigue Márcale por favor No, 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 espérate A ver, vamos a ver No, no, no vamos a marcar A ver Él en teoría te tiene que marcar ¿De dónde estamos? ¿Desde tu teléfono de tu casa o desde tu celular? Desde mi teléfono de mi, de, el mío ¿Está entrando la llamada? ¿Está entrando? Claro, claro ¿Me contestó? No, 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 no Espérate, no le contestes A ver, no le contestes Aguántate Voy a marcar a la casa Voy a marcar a la casa A ver, ¿dónde estás tú ahorita? ¿En el celular o en tu casa? Estoy en el celular Pero tengo el teléfono de la casa Ok ¿Y tu teléfono, tu casa o tu celular Tiene el speaker, el manos libre, esas cosas? No, no tiene nada Oh, Dios Ay, ¿qué voy a hacer? A ver, pues vamos a volver a marcar ahorita No, espérate, espérate Pero si vamos a ponernos a acuerdo, Adriana Y hicimos lo más difícil A ver, claro Y hicimos lo más difícil Ok Le vamos a marcar ¿Y tú qué le vas a decir? Mi amor, me llamaste ¿Qué onda? ¿Qué le vas a decir? Oye